16 minutos y llegamos a las 4 de la tarde, es tiempo de contarles una vez más que la fundación del Colegio de Médicos de Las Palmas sigue comprometida con la investigación y la formación médica y un año más han concedido su beca de investigación y estancia en formación a profesionales de la medicina. Bueno, esta tarde, una tarde más, también la radio que huele a mí y yo ha vuelto, ha regresado la Secretaría General del Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas, Marta León, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que se va a notar mucho que somos vecinos. Sí, sí, sí. Y es mi casa esta, ¿eh? Y al final los vecinos siempre nos prestamos cositas, ¿verdad? Nos atraemos, nos atraemos. Y no hay nada como tener un vecino médico, eso siempre es maravilloso. Tiene su valor añadido. Pero bueno, hablemos de lo que toca. ¿A cuánto ha sido este año la cuantía de la dotación de becas para estos profesionales para sus colegas? Pues a 73.000 euros. La cifra ha sido aislada, puede parecer poco que no lo es, pero sobre todo de lo más satisfecho que estamos es que en los últimos cuatro años hemos aumentado un 125% la dotación para investigación y estancia. ¿Todo eso sale de las cuotas que pagan los médicos al estar colegiados? No, 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 no. La dotación de la fundación se saca de la actividad que hace el colegio. El dinero de las cuotas de los colegiados no pasa nunca a la fundación. ¿Cómo se van a repartir esos 73.000 euros? Pues ya repartidos casi, 18 becas, de las cuales 11 son de investigación y 7 de estancia. Y bueno, 4.000 euros, salvo aquí la de la compañera que nos acompaña para nos contar su proyecto, que es una beca especial González Arapa, que es 5.000 euros. ¿Cómo se han elegido los afortunados y afortunadas? Bueno, pues han participado muchos, muchos médicos, de lo cual estamos también muy, muy orgullosos. Eso sí casi se han quintuplicado en cinco años las solicitudes para la beca. Eso quiere decir que la gente está muy interesada en formación. Y los criterios, pues son calidad técnico-científica, innovación, aplicabilidad. No solo que forme al profesional, sino que lo pueda transmitir a otro profesional y sea, además, transmitible a la población, la investigación. Y luego también, pues que siga protocolos éticos, si así el proyecto lo exige. Ya ha dicho la Secretaría General que nos acompaña una de las ganadoras de esta beca especial de investigación de la Fundación del Colegio de Médicos de Las Palmas. Su línea de investigación la ha centrado en la insuficiencia cardíaca y además en médica especialista en el doctor Negrina, en la isla de Gran Canaria, María del Valgrovo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida a la radio, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Y también nos acompaña Raúl Merina, que es el ganador de la beca Estancia, también, lógicamente, de la Fundación del Colegio de Médicos de Las Palmas. En este caso, su línea de investigación se centra en cirugía abdominal mínimamente invasiva. Esto a los pacientes le agradecen mucho. Y él, además, es médico residente de cirugía general y aparato digestivo del doctor Negrina. Raúl, también bienvenido a la radio. Buenas tardes, muchas gracias. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Misma pregunta para los dos, pero me responden por separado. Exactamente qué es lo que están investigando cada uno, pero díganmelo con palabras que no sean de médico, para que todos podamos entenderlo. ¿Quién empieza de los dos? Venga, María. Bueno, ¿quién no empiezo yo? Bueno, nosotros vamos a investigar en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la cual el corazón no es capaz de bombear la sangre para satisfacer las necesidades de nuestro organismo. Es una enfermedad muy prevalente, cada vez más prevalente y por eso la importancia hoy por hoy en nuestra sanidad. Nosotros lo que queremos ver es cuáles son las características clínicas, quiénes son los pacientes que nosotros tenemos que ingresan por insuficiencia cardíaca en el hospital doctor Negrina, en el servicio de cardiología, y ver cuál es su evolución. Para así poder ver cuáles son los factores que influyen en la evolución, en el pronóstico de estos pacientes cuando hagamos el PEIMA. ¿Qué tiene de nuevo esta investigación? ¿Qué estás haciendo? Pues que es la primera investigación que se hace en Canarias en insuficiencia cardíaca, ¿vale? Serán los primeros datos que nosotros tengamos objetivos de cómo estamos abordando la insuficiencia cardíaca en Canarias y cuál es el perfil del paciente, porque probablemente el paciente canario no es igual que el paciente gallego con respecto a la insuficiencia cardíaca. Y un ejemplo es la alta prevalencia de diabetes, que también influye a la hora de evolucionar a una insuficiencia cardíaca. Y en tu caso, Raúl, ¿tu línea de investigación exactamente en qué consiste? Bueno, en mi caso se trata de un proyecto de estancia. Vamos a ir a Alemania, a Hamburgo, a un centro de referencia sobre cirugía mínimamente invasiva de la pared abdominal, centro dedicado exclusivamente a esa patología. Eso es todo lo que tiene que ver con el estómago, ¿no? Es fundamentalmente la hernia, la cirugía de la hernia, tanto la hernia inguinal como la hernia incisional, que son aquellas que se forman tras una cirugía. Conocemos a pacientes que han sido operados de cualquier cirugía, especialmente en este caso en el abdomen, y que a partir de esa incisión, pues se les desarrolla luego una hernia. Mínimamente invasiva, que es cortita la cicatriz. Fundamentalmente a lo que se refiere es a cirugía laparoscópica, cirugía videoasistida. Entraríamos por trocares pequeños, en lugar de hacer las clásicas incisiones grandes y de gran tamaño, pues se trata de minimizar la agresión quirúrgica y eso repercute también en la recuperación del paciente. ¿Y qué entra? ¿Por la boca todo? No, entra por la propia pared abdominal, pero a través de orificios más pequeños y repartidos por toda la pared. Y de tal manera que esa ocasión deja huella, ¿no? Deja menos huella desde el punto de vista estético y fundamentalmente desde el punto de vista funcional. Es cuestión de recuperación. Se ha demostrado que las recuperaciones son más tempranas y que tiene otra multitud de beneficios en términos de infección, etc. ¿Qué le pasó a poner esta beca? Pues, para nosotros, nosotros presentamos esta beca como equipo, ¿vale? Es un grupo de trabajo. El pilar fundamental es el doctor García Quintana. Y, bueno, la verdad que para nosotros ha sido una enorme satisfacción, un gran honor que el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas nos haya considerado, pues, merecedores encima de la beca especial. Esto nos va a suponer llevar a cabo este estudio con la máxima calidad, ¿vale? Y también intentar evolucionar en otros estudios y en otros proyectos que queremos seguir elaborando en este ámbito de la cardiología. Bueno, en mi caso particular, lo primero supone un estímulo para seguir adelante, seguir trabajando y seguir poniendo todo el empeño en nuestra formación. Y, por otra parte, pues, también supone, más que para nosotros como profesionales, yo creo que supone un beneficio para la sociedad para la que trabajamos, que es al final de lo que se trata. Y yo creo que es el fin que sigue el Colegio de Médicos otorgando estas becas. Se trata de estimular la formación de los profesionales para que al final la sociedad pueda beneficiarse de todos los conocimientos que nosotros adquiramos. Todo lo que aprenden los médicos, las médicas, al fin y al cabo, repercuten en nosotros, en los ciudadanos, en los enfermos. Sí, claro, el proyecto último siempre es el paciente. Claro, yo a favor de ellos quiero decir que lo que les va a aportar la beca es también que todo el proyecto de investigación se hace fuera de su horario laboral. Y muchas veces sin recursos económicos. Mendigando muchas veces. Mendigando, efectivamente. Es una pena que sea así. Claro, el esfuerzo personal de ellos y de las familias que ahora mismo, pues Raúl, se tiene que desprender tres meses de la ciudad para irse. Eso le supone un gasto importante porque muchas veces las subvenciones son bajísimas. Prácticamente se tiene que mantener él, con lo cual para él es un suplemento económico importante y para María del Val también. Te lo vas a gastar en abrigo, Raúl. Sí, creo que sí. En Hamburgo es un frío mucho. Me voy bastante al norte, vamos a ver. Pero no comas muchas salchichas. Aunque tengas mucho frío, mejor abrigarse. ¿La abrigo es económico? No, un médico no va a recomendar cervezas casi nunca. Y si acaso sin alcohol. De no ser por esta ayuda, ¿frenarían su investigación la de cada uno? Empieza contigo, Raúl. No, hombre, en mi caso, la verdad que probablemente no la frenaría, pero sí que es verdad que supondría un esfuerzo muchísimo, muchísimo mayor. La rotación estaba planteada independientemente de recibir o no la beca, obviamente, pero al final la beca supone sufragar una gran parte de todos esos gastos que, como dice Marta, son importantes. Y más cuando se va uno, dos, tres meses a un país además con un nivel de vida algo más elevado, etc. Entonces, sí que supone un buen estímulo. Es una buena ayudita. Para nosotros igual. También ha supuesto un gran estímulo, un gran impulso. Y nos ha facilitado muchísimo las cosas de recibir este aporte económico. ¿Dónde y cuándo podremos ver los resultados de las respectivas investigaciones? ¿Cuál es el calendario? ¿Cuál es la agenda? ¿Hay un tiempo límite para hacerlo? Nuestro planteamiento es tener los datos clínicos, las características de los pacientes. A lo largo de este año y al próximo año ver su evolución. Con lo cual, en el 2019, yo creo que ya podremos tener datos objetivos de cuál es la población canaria que padece de insuficiencia carpiaca y cómo es su evolución en el tiempo. En un par de días diremos, eso es el año que viene. El 19 de estalliado. Es frontisto. ¿Y en tu caso, Raúl? En mi caso, bueno, la idea es irme a Alemania en marzo-abril y, bueno, volver para acá con las pilas recargadas de conocimientos y compartirlos con el resto de compañeros, con el resto de profesionales. Y poner en marcha también probablemente algún proyecto de investigación al respecto para comparar las diferencias entre la cirugía convencional que estamos haciendo ahora mismo y la cirugía mínimamente invasiva que queremos poner en marcha en este tratamiento de la hernia y la dentración. ¿Siempre quisieron coger la especialidad que tienen o fue circunstancial? ¿Por qué cada uno ha elegido esta línea de investigación? Yo, si soy sincera, en un principio no me había planteado ni cardiología. Si le estoy sincera, había pensado anestesia. Pero el paciente a mí me encanta, la práctica clínica me fascina. Entonces, pensé que anestesia no sería la especialidad adecuada para mí y ahora la verdad que elegí cardiología y no me arrepiento. Elegí el doctor Negrín, el servicio del doctor Negrín. Y la verdad que estoy súper contenta y, bueno, y... Es muy puntual además en cardiología el doctor Negrín. Exacto, sí. Por desgracia, nuestro jefe falleció el año pasado. Ahora tenemos otro jefe, el doctor Caballero, que está luchando y está también impulsando el servicio, mejorándolo y haciendo muchísimas cosas, dejando que cada uno evolucione. Y verdaderamente en la insuficiencia cardíaca, pues estamos avanzando muchísimo y elaborando procesos, estrategias, planes para poder mejorar la asistencia a nuestros pacientes. ¿Cómo llegas a esta especialidad? En mi caso, bueno, es un poco curioso porque yo era de los que al entrar a la carrera decía que para nada cirujano, que tenía muchos tembleques. Pero a medida que fueron pasando los años... ¿Ha cogido pulso? Sí, sí, he cogido pulso y es verdad. Y por otra parte también, ya haciendo prácticas a lo largo de la carrera, la primera vez que entré a un quirófano y vi una cirugía, en este caso por la paroscopia, que es a donde yo me voy a formar fundamentalmente. Y yo dije, esto lo quiero hacer yo. Y ahí fue cuando dije que era lo mío y luego se han dado las circunstancias de poder coger la especialidad que quería y donde la quería, además. ¿Qué es lo que podrá aportar esta investigación como resultado final? ¿Tiene una hipótesis ya pensada, una idea de lo que va a salir? Pues nosotros con saber qué población estamos tratando, cómo intentar prevenir esta enfermedad que cada vez sabemos va a ser más prevalente, cada vez más canales van a padecer esta enfermedad. Y saber qué procesos o qué conexiones poder trabajar para mejorar esa asistencia, esa calidad en nuestra práctica clínica, pues ya eso es todo un reto y sería un proyecto muy, muy importante. La insuficiencia cardíaca se aborda no solo por los cardiólogos, sino también por internistas, médicos internistas y médicos de familia. Entonces, el hecho de avanzar en esto también puede avanzar los procesos asistenciales que se puedan crear con las distintas especialidades como atención primaria, que es fundamental, un pilar fundamental en la insuficiencia cardíaca y los médicos internistas. Hay también mucha prevalencia de hernias en Canarias, ¿verdad? Efectivamente. Todos conocemos a alguien que se ha operado en una hernia. Efectivamente. También influye mucho que en Canarias hay una gran prevalencia de obesidad y eso es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de hernia. Y bueno, en este caso, el objetivo nuestro es intentar minimizar la agresión quirúrgica y que el hecho de pasar por quirófano al paciente le suponga lo menor posible y se pueda recuperar también y incorporarse a su actividad habitual lo antes posible. La evolución en este tipo de operaciones ha sido, vamos, tremenda en los últimos años. Efectivamente y seguirá haciéndolo. La idea es que siga haciéndolo. Está apareciendo también la cirugía robótica que, bueno, tiene resultados muy prometedores y la que todo lo que sea innovación en este sentido, yo creo que siempre y cuando repercuta en el beneficio del paciente hay que tirar para adelante. Supongo que son de fiar esos robos. Bueno, los que los manejan. Sí, porque al final del ras hay siempre una cabeza, ¿no? Una cabeza humana, quiero decir. Al final siempre a las máquinas no hay que dejarlas trabajar solas, hay que supervisar. Bueno, algún trabajo físico le podemos dejar que lo hagan, pero el otro mejor que siempre esté controlado. Estos son solo, Marta, dos ejemplos de otra beca, ¿verdad? De otros médicos jóvenes que lo intentaron, algunos lo consiguieron y otros pues igual tienen que esperar convocatoria el año que viene porque habrá una nueva convocatoria. Sí, sí, seguro, seguro. Ya está el presupuesto dado para la nueva convocatoria. Bueno, el colegio, en este caso la fundación, entiende como no lo puede ser de otra manera que la formación es uno de los pilares fundamentales de la actividad médica, ¿no? Está la parte asistencial, la formación y la investigación. Y en este caso, pues todos los recursos que tenemos para investigación, si a nosotros nos parecen poco, nosotros siempre estamos diciendo y un poquito más, a ver si tenemos más beneficiados, pues también. También este año estamos muy contentos porque también uno de los proyectos de investigación han ido a atención primaria, que es que, por lo que les decía, tiene menos tiempo. Y es la primera puerta. Y es la primera puerta de entrada. Es el corazón de la sanidad, aunque decimos, es que es el corazón de la sanidad. Y es que haya ido para atención primaria, que nosotros estamos alentando muchísimo a los médicos de primaria para que inviertan tiempo en investigación, pues nos ha puesto muy, muy, muy felices. Además, es un proyecto muy, muy, muy bonito y que también va a dar una mejoría importante a nivel asistencial de los pacientes que efectivamente entran por primaria. Lo que decíamos antes, que en definitiva estamos hablando de una inversión para la ciudad, para la sociedad. Sí, 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 la sociedad tiene que ser. Porque todos alguna vez vamos a enfermar y queremos estar en las mejores manos. Claro. Y probablemente esas mejores manos siempre las vamos a encontrar, yo así lo creo, en la sanidad pública. Sí, sí, bueno, todos tenemos la confianza puesta en la sanidad pública. Bueno, la formación de los médicos debe estar en todos los sentidos, donde hay un médico, pero claro... Los recursos no siempre son los mismos. Exactamente. Y quizás harían falta más recursos también para la sanidad pública. Para la accesibilidad, todos pensamos en la pública. Tengo que buscar las noticias de las cuatro. María del Mar y Raúl, enhorabuena en la parte que le toca, que es mucha, y mucha suerte. Muchísimas gracias. Y Marta, espero que coincidamos otra vez. Y un saludito para toda la gente de Facebook, que está ahí Jaime Armario haciendo un Facebook Live. Estamos ahí casi haciendo la tele, ¿eh? Bueno, está C. Castro preparado para contarnos las noticias de las cuatro. Después, más roscas y cotufas. Hasta ahora.